Hace unos días salió el último mapa de Call of Duty Zombies Vanguard, un mapa que estoy seguro que a nadie le generaba expectativa. Es más, si fuera por mí, ni siquiera haría este video, pero hay un deber que cumplir, el de decirles qué tan malo es este mapa. Para empezar, es un mapa reciclado, pero no tipo Shinonuma, que bueno, estuvo decente, es un mapa mítico dentro de todo, nuevos gráficos, lo que tú quieras, aquí no. The Archon es un reciclado de terra maledicta, un mapa de este mismo juego, que es terrible también. Pero este tiene una capa de color verde, madre mía, qué imaginación, Treyarch, que es como el que le dijo a Vince Gilligan que poner una capa amarilla, le diría a todo el mundo que estamos en México, no sé, no sé, pero ese idiota tiene que perder el trabajo ya. El caso es que, pese a lo que podrían pensar, no me parece tan mala decisión, saben, el de reciclar el mapa. Los zombies de este juego, desde el día 1, fueron terribles, y se tiene bien merecida, la etiqueta de los peores zombies de la historia, de muy lejos además. Por lo cual, bueno, se dignaron en hacer algo para darle cierre a esta historia, que a nadie le interesa, y no se mataron mucho a la cabeza, matan dos pájaros de un tiro. Como les digo, al menos tuvo un cierre. No es como otros juegos que nunca tuvieron ese cierre, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, estos zombies perdieron completamente la esencia de los zombies de Treyarch. Es tan fácil como verlo desde la ambientación. Yo crítico mucho a Black Ops 2, pero en ese juego sí sabían tener una ambientación, entendían el concepto de un mapa temático. ¿Tienes un pueblo del salvaje oeste? Pues zombies vaqueros. ¿Tienes un mapa en la presión de Alcatraz? Pues tomas zombies reos. ¿Tienes un mapa en la segunda guerra mundial? Pues tienes soldados de la segunda guerra mundial. No es tan difícil de entender. Este juego sí sabía cómo contar una historia por medio del entorno. Black Ops 2 sí respetaba al jugador. Se esmeraba por hacer algo distinto de mapa en mapa. Y créanme, créanme en serio, que si utilizo a Black Ops 2 como ejemplo positivo, es porque algo va muy mal. Si haces un mapa en Egipto, sé que esto lo dijo la Logri, pero reitero, haces un mapa en las putas pirámides. De verdad es que, si no me vas a dar como mínimo a la esfinge como un mini jefe a derrotar, pues ¿pa' qué carajos me metes en Egipto? En serio. Es que era tan fácil como coger a los zombies del catálogo de Plantas vs Zombies 2 del antiguo Egipto y ya lo tenías hecho. Ese juego sí sabía de ambientación, carajo. Por destacar algo bueno, he de decir que al menos este mapa se puede jugar por rondas. A nadie le interesa, porque ¿quién putas va a querer jugar por rondas en este mapa si tengo los de Cold War? Pero bueno, un detalle. Y hablando de Cold War, ¿tan criticado fue? Pero esos sí eran zombies de verdad. Creo que merecen una retrospectiva, ¿saben? Sobre lo que hay que hacer en el mapa, bueno, pues no hay mucho. O haces rondas o haces el easter egg. No hay nada más allá. Hablando del easter egg, pues a ver, es muy sencillo. Recuperar el pack a punch por aquí, matar zombies por allá, aparece este maldito imbécil a soltar mucho texto hetero oscuro, matar más zombies, completar tres pasos pendejos. Bueno, bueno, dos de estos pasos sí fueron reciclados de otro mapa, de Vanguard, o sea, de Vanguard, no me podías poner un paso de Black Ops 1, yo qué sé, o un paso de Black Ops 4, no, tenía que ser de Vanguard. Pero, cabe recalcar, el último es un buen paso, es un reto de memoria que está mínimamente interesante, requiere huevos. Ese sí está bien, vine a dar palos, es verdad, pero no, no, la verdad, ese último paso está bien. Y para terminar, pues tenemos la batalla final contra este pelotudo, que no sé por qué, se los juro, no sé por qué, pero lo odio, lo odio profundamente, no porque sea un buen villano que me haga odiarlo, sino porque este pelotudo es, es que no sé carajo, no sé por qué lo odio tanto, y de verdad, es que creo que, a ver, de pronto les parecerá muy irracional, pero creo que es porque este malparido me hizo gastar valiosas horas de mi tiempo en pasarme los otros tres mapas de mierda, con una historia de mierda, nunca llegamos a tener una cinemática decente, o sea, creo que odio a este hijo de puta, pero por todo lo que lo rodea, no, no creo que sea por otra cosa. Dejando de lado mi odio hacia este cabrón, pues el easter egg está facilón, ¿saben? La batalla está medianamente bien, es mejor que la de Revelations, eso sí, pero bueno, eso no era difícil de superar, aunque, tratándose de Vanguard, es un logro a decir verdad, y pues, no hay mucho más que les pueda decir, de esta basura no se puede hablar mucho más, ¿es el mejor mapa de Vanguard Zombies? Claramente lo es, claramente lo es, pero es que los otros, a ver, son tan basura, exceptuando Shinonuma claramente, pues por lo menos como mapa, pero es que en serio, no era difícil superarlos, la única tranquilidad que me deja este modo, es que por fin se acabó, y no tendré que volver a probar estos zombies de mierda, en mi vida, porque en mi vida los voy a volver a probar, y dos, tres, y arca al fin se pondrá a trabajar en los zombies del próximo Black Ops, porque no crean que van a tener los huevos, de quitarle el subtítulo Black Ops a su juego, por lo cual, pues van a tener dos años de ahora en más, tendrán desde octubre de este año, hasta octubre de 2024, que debería ser la salida de ese siguiente juego, por lo cual, imagino que les dará tiempo, de darnos algo al menos decente, al menos con los zombies de Cold War me conformo, por lo menos eso, es que en serio amigos, no tiene ningún sentido, al fin terminó la maldita pesadilla, que fueron los zombies de Vanguard, y creo que ya podemos decirlo abiertamente, Vanguard ha sido el peor Call of Duty de la historia, bueno, a ver, a ver, eso son palabras mayores, Call of Duty 3 está ahí, no creo que le vaya a quitar el lugar, pero por lo menos en cuanto a zombies, sin duda, de muy lejos, o sea, de muy lejos, es el peor juego de la franquicia, me guardaré en darles más detalles, sobre los zombies en general, porque quiero hacer un video aparte, con mi opinión definitiva de estos zombies, y un análisis más profundo, pero quédense con que este mapa, es tan malo, es reciclado, y es insultante para el jugador, pero, bueno, o sea, en honor a la verdad, tiene una que otra cosita, que puede resultar interesante, la batalla final al menos es divertida, y sobre todo, la historia de mierda, por fin se acabó, historia de mierda, que es irrelevante, o sea, creo que eso es lo que define a Call of Duty Vanguard, un juego irrelevante, pero bueno amigos, eso fue el último mapa de Call of Duty Vanguard, así fue el patético Anchor, pero, ahora quiero ver su opinión, ustedes que opinan, les gustó, no, díganme todo lo que opinan, abajo en los comentarios, sobre los zombies, sobre Vanguard, y eso, y tranquilos, porque ya estoy preparando mi reseña final, de los zombies de este juego, y de este juego en general, por lo cual, estén atentos ahí, que se nos van a venir, tres videos interesantes, campaña, multijugador, y zombies, o si quieren que unifiquemos, campaña y multijugador, en un solo video, solo tienen que decírmelo, me da igual, el video quedaría más largo, pero igual, y ya saben también, que cualquier like, comentario y suscripción, ayuda mucho, a que el canal siga creciendo, se vienen aparte, estos videos de Vanguard, más videos de zombies, muchos me los han pedido, así que, apoyen este video, si quieren ver los videos de zombies, que les estoy preparando, y ya sin más, muchas gracias por verme, y nos vemos la próxima, adiós. Gracias.